Bedia y Vos El 3 de diciembre se conmembró el Día Internacional de las Personas con Discapacidades. Por tal motivo, el Intendente Jorge Rodríguez acompañó a los chicos en este día tan especial, en el cual entregó regalos a cada uno, al tiempo que felicitó a todo el personal que cuide a estos chicos. Cabe recordar también que este gesto el Intendente Jorge Rodríguez lo repite año tras año. El Tábano Multimedios para el Tábano TV y Radio, nuestro canal en YouTube.